La mañana de este lunes un hombre fue despojado de 130 mil pesos y un vehículo que posteriormente fue recuperado por parte de hombres que lo asaltaron a mano armada. El Consejo Ciudadano de Seguridad está preocupado por la alza de robos a ciudadanos, casas, habitación y negocios. Exigen más patrullas y elementos de policía municipal. Definitivamente es un problema que tenemos aquí en Saltillo, donde la mayor parte de las patrullas que están al servicio están descompuestas, están talleres de servicio o otras ya por pérdida total. Entonces sí se requiere que se haga un esfuerzo más fuerte de parte del municipio para que para el próximo año se proponga que haya más recursos para la seguridad de Saltillo. Aseguró que la falta de policías y patrullas son áreas de oportunidad para los delincuentes que están aprovechando esto para cometer cada día un mayor número de robos y atracos. También pues tenemos el problema de que hay pocos policías, de acuerdo a las recomendaciones que hace la ONU debe de haber 2.86 policías por cada mil habitantes. Entonces ahí también traemos un déficit que necesitamos mejorar. Te voy a poner un ejemplo, en Saltillo hay más de 800 colonias y no llegamos a mil policías, entonces no tendríamos un policía por cada colonia. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCA Informo, Eduardo Hernández.